¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí en Adobe Básicamente voy a abrir 50 de las nuevas cajas a ver si conseguimos legendario Así que nada chicos, estoy en mi servidor privado con algunos lulitos que muchas veces están aquí ayudándome a conseguir pets para poder tradear con vosotros y a crecerlas Así que nada chicos, un saludito enorme para todos vosotros y un besito gigante Los mejores ayudantes de Adobe de la vida Y como siempre suscribiros y dejad muchísimos likes si os gustan estos vídeos porque me encanta abrir cajas Y dejadme en comentarios vuestra apuesta ¿Cuántas legendarias creéis que consigo en este vídeo? Hay que restar una legendaria que me tocó en el vídeo de ayer y dos que me tocaron de pollito zombie ¿Vale? O sea que a lo que haya, si salen 6 legendarias en este y me sale que tengo 7 pues hay que restarle una ¿Vale? Yo creo que en 50 cajas me van a tocar Teniendo en cuenta que ayer abrí 3 y me tocó una, yo creo que me van a tocar como 6 Voy a decir un número, voy a decir que 7, 7 me gusta Así que voy a decir 7 y dejadme en comentarios ¿Cuántas creéis vosotros? Y sobre todo no hagáis trampas de mirar el vídeo completo y luego decirlo ¿Eh? De verdad voy a estar leyendo y dando corazoncitos a los que acertéis desde el principio En plan que no miréis el final del vídeo Vale, vamos a abrir cajas y empezamos con la primera Chan, 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 chan Habrá suerte, venga voy a poner que no me muestren para seguir abriendo la caja así Abro, pum, va Vale, empezamos con un zombie, pollito zombie Que era lo que conseguí el otro día desgraciadamente No me tocó otra cosa que pollito zombie Ah, no, me tocó un legendario Yo que estoy diciendo con... no sé qué digo, eh chicos Ah, es el fantasma, el fantasma es chulísimo chicos El fantasma es súper lindo, me encanta, me encanta Vale, seguimos, de momento no hay legendarias Pero siento que va a haber alguna por aquí Vale, pollito zombie, no ha habido suerte Tenemos aquí un montón de luridos, están bailándome para darme suerte ¿Otra? Zombie, no ha habido suerte ¡Eh! Zombie, madre mía, ¿me van a tocar solo zombies? Parece ser que me van a tocar solo zombies y voy a llorar, eh ¿Otro? Otro zombie, y solo zombies Y a lo mejor me arrepiento de haber dicho siete Es que a lo mejor he dicho demasiadas, ultra rara Fantasma, vale, fantasma De momento, de momento voy a llorar No os voy a engañar Pensaba que me iban a tocar más cosas de lo que me está tocando ¡Legendario! ¡Mi primer legendario! ¡Mi primer legendario! ¡Legendario! ¡Legendario! Chicos, ole, el primero, eh De siete que me tienen que tocar Así que ahora me tienen que tocar seis, ¿vale? O sea, ahora necesitamos... vamos en búsqueda de seis Abrimos otra Para, 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 bam ¡Bam! Vale, ultra raro Ultra raro Estamos cerca de otro legendario, eh Lo presiento Que este... el siguiente no va a tardar tanto en venir ¿Raro? Vale, como yo que también soy muy rara, chicos No pasa nada ¿Otro por aquí? ¿Ultra raro? ¡Madre mía! ¡Qué poca... qué poca suerte estamos teniendo! ¡Legendario! ¡No, no, 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 no! De momento solo tenemos uno, chicos Yo que estaba motivada en el día de hoy De que iba a conseguir muchos legendarios Y parece ser que no está siendo tan fácil, eh Parece ser que no está siendo tan fácil Nada Muchos zombies Tocan el zombie muchísimo, eh De verdad, me estoy deprimiendo con eso Zombie Otro por aquí Venga, por favor, un legendario ¡Eh! ¿Qué ha tocado? Zombie Vaya, eso ha tocado Tengo lag, no se abre Ahí está, ábrete Ábrete, sésamo ¿Qué ha tocado? Zombie, otra vez ¡Madre mía! De verdad Que no me toca ningún legendario Que yo pensaba que sí ¿Vale? Zombie Vaya Vaya, vaya No hay mucha suerte hoy, eh ¿Otro por aquí? Nada Ultra raro ¡Madre mía! Vale, solo llevamos una legendaria He dicho siete He dicho un número demasiado alto Cada vez lo estoy teniendo más claro Ultra raro Vale, sí que no voy a conseguir legendaria O sea, ya lo confirmo del todo Que la suerte no está de mi parte No, no son los juegos del hombre ¡Ah! ¡Pollito zombie! ¿Cuántos zombies me han tocado? Por favor Vamos a hacerme recuento en comentarios también De pollitos zombie De cuántos creéis que consigo Y de pollitos de los otros Porque es que zombie Me van a tocar tres millones ¿Esto qué es? Pero si es que me tocarían pollitos zombie Incluso en las cajas que no son de pollitos zombie ¿Qué es esta locura? ¿Qué ha tocado? Otro zombie Por favor ¿Qué abuso es este? ¿Qué abuso es este? Por favor ¿Pero qué quieren? ¿Qué quieren de mí estos pollitos? Otro zombie ¿Cómo os lo digo? Chicos No me está gustando este juego ¿Cómo os lo digo? Hemos llegado a la mitad Y solo conseguido una legendaria ¿Cómo os digo? Este suceso ¿Qué está pasando? Por favor Solo tocan pollitos zombies Pollito zombie ¿Qué va a ser en esta caja? Probablemente Otro pollito zombie Porque es lo único que toca O sea ¿Qué? 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 ¿En serio? Oh my gosh Oh my gosh O sea No me esperaba esto Sinceramente O sea No me esperaba esto Para nada Y yo toda motivada Al principio del vídeo Yo creo que voy a conseguir Siete Madre Pero que yo Que soy una flipada De la vida Legendario Legendario Segundo legendario Segundo legendario Segundo Mírenlo Segundo legendario Toma Toma Que emoción Me siento emocionada No voy a llegar a siete Ni de plaza A no ser que ahora Me empiecen a tocar aquí Pam pam pum pum Pero bueno No pasa nada Hemos conseguido dos Lo cual está muy bien Me gustaría por lo menos Conseguir tres Hombre Pues estaría muy bien Porque el tres Es mi número favorito Si no lo sabéis Por eso soy Siete a Luli03 Y no soy Siete a Luli04 ¿Eh? Un dato a tener en cuenta Vale Abrimos otra Qué mal Está saliendo todo Oye ¿Qué hay? Nada tío Es que solo salen zombies Solo salen zombies Bueno Yo cambio mi número Yo he dicho Siete Pero venga Voy a decir que me tocan cuatro ¡Eh! ¡Oh! ¡Tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! Voy a decir que me tocan cuatro Porque siete no llegamos Ni de broma Ya sé que está mal Que cambie a última hora Lo mío no cuenta Pero bueno A ver si atino con algo Por lo menos 15 cajas ¿En 15 cajas podemos conseguir uno más? Yo espero que sí Sinceramente ¿Otro? ¡No! Pollito zombie Pollito zombie A ver A ver ¿Qué tocó? Oh zombie Venga por la cuarta legendaria Es que no está pasando ¡No está pasando! ¡Qué pocas me han tocado! ¡Oh! Vale Pollito zombie Pero es que pollitos fantasma Tampoco me están tocando Se estáis dando cuenta Que solo están los pollitos zombie Por todos lados Es que no puede ser esto ¡Oh! Otro pollito zombie Oh my god Con los zombies De verdad Aléjense de mí Me gustaba el pollito Pero le estoy pillando manía ¿Eh? Le estoy pillando mucha manía No os voy a decir que no Cuando sí Madre mía Abrimos otra ¿Qué es esto? Por favor ¿Otra? Otro pollito zombie Que no conseguimos ni el cuarto Chicos Creo que no conseguimos ni el cuarto Lo tengo clarísimo ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Por favor A ver Ocho cajas quedan ¡Que solo tocan zombies! ¡Que están por todos lados! ¡Van a dominar el mundo! ¡Van a contagiar a mis mascotas! Por favor ¿Esto qué es? Mira Uno fantasma Uno así Porque mira Porque mira Porque me tienen a precio Dicen Venga uno suelto para ella Que sea fantasmica Pero el resto todo zombies ¿Qué es esto? Mira otro fantasma Bueno no me quejo Porque el fantasma está muy chulo Y no me están tocando Por Dios ¿Esto? ¿Pero esto? Vale Nada zombie Que mal todo A ver Legendario por favor Que llegue a cuatro legendarios A cuatro legendarios Que cambia el número Por favor Que es que no puedo acertar Ni queriendo ¿Qué ha tocado? Nada Pollito zombie Dos cajas Mis últimas dos cajas A ver A ver A ver Por favor Por favor ¿Qué ha tocado? Vale Voy a pasarla por la cabeza De todos los lulitos ¿Vale? Que me la bendizcan No se estaría bendicho En plan Que me la bendicen No se Así me la bendicen Vale La paso por encima Es la última La ultimísima caja No seré capaz De sacar una legendaria Más En este vídeo Estoy muy triste Porque he dicho siete Me he venido arribísima Se puede otro Es la última caja Chicos Es la última caja Yo no me veo capaz Yo no me veo capaz Ellos me dan ánimos Pero yo no lo tengo claro Yo no lo veo claro Chicos Voy a abrir la caja Por favor Pollito legendario Pollito No se como se llama el pollito A ver como se llama Pollito malvado Pollito malvado Pollito malvado Pollito malvado Pollito malvado Aquí has tocado Pollito zombie Vaya por dios Bueno yo creo que me voy Chicos Creo que me voy Vale Estoy Estoy muy triste Ahora mismo Vale Pues hacemos recuento Hemos conseguido Menos dos pollitos zombies Que me tocaron ayer Treinta y ocho Pollitos zombie Nueve pollitos fantasma Y tres pollitos malvados Porque hay que restar uno Que ya teníamos de ayer No está nada mal No sé por qué Me he venido tan arriba Diciendo siete O sea Ya sabéis que yo Siempre suelo contar a lo bajo Y he contado a lo alto ¿Para qué? ¿Para qué? Que mala suerte Dejadme en comentarios A ver si habéis acertado Os estaré leyendo a todos Dejad muchísimos likes Suscribiros Si queréis más vídeos Abriendo cajas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Mua Mua